Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy hoy día en Santolalla o Santa Eulalia, que es un pueblito que queda al lado del río Caudal. Hay otro río aquí, que en esta parte no se puede pescar, se puede pescar más arriba, es tramo libre, con una captura máxima de 6 truchas por pescador por día de pesca, con su licencia al día. Pero bueno, yo no vengo a pescar acá, voy a pescar al Caudal. Estoy tratando de entrenar en diferentes horarios. Esto es uno de los tramos que se pesca en el Campeonato Nacional, también es uno de los tramos que se pesca para el Tour River Cups de los amigos de Maxia, que organiza Andresine los suyos. También estoy inscrito en el último campeonato que tengo en la temporada, que como les decía, para mí es como el más significativo porque hay muchas personas que son muy buenas, muchos competidores de excelente talla, y como les comentaba en mi vídeo, pueden revisarlo el del año pasado, pueden buscar ahí Maxia Campeonato y va a aparecer. No me fue muy bien, salí de los últimos, no sé si los últimos 10, los últimos 80 y tanto de 90. Entonces ahora, claro, mi idea es mejorar eso y estar más cercano a la mitad. El otro campeonato que tengo es el Nacional, pero ahí voy de pescador cero. No pude, a pesar de tener un buen resultado en el autonómico, no puedo meterme con un tema de reglamento, me estuve explicando, pero bueno, a pesar de que no pude, quiero agradecer a Alejandro Díaz, presidente del Club de Pesca Río Piloña, y al amigo Miguel, de la Federación Asturiana de Pesca y Casting, por permitirme pescar como pescador cero. A lo mejor, claro, no voy a tener podio ni nada, pero no es algo que me esté interesando a mí en estos momentos, lo que me está interesando es poder medirme, mejorar, y es por eso por lo que compito. Obviamente, cigano rico, si estoy ahí, no sé, pero hasta el momento podio he hecho en Chile solamente. Lo importante para mí es estar ahí, mejorar mi técnica y sobre todo aprender. Ya estamos llegando al río. Bueno, voy a pescar este sector. Es un tramo que estoy partiendo más o menos en la mitad. Este sector hacia arriba lo he pescado poco. Una vez lo pesqué, tengo un vídeo por ahí, lo estoy tratando de pescar a seca. Ahora le vamos a poner bueno. Me gustaría caminar, avanzar alto. También voy a pescar los dos horas. Voy a seguir tratando de practicar la técnica de no quedarme pegado mucho tiempo en un lugar. Por eso me ayudo con el reloj Garmin y su funcionalidad de pesca, en donde no solamente puedo tenerlo en esa funcionalidad, sino que también puedo tener la funcionalidad de cuenta regresiva, que cada 15 minutos me tiro una alerta. Viene bastante bajo el río. Hace tiempo que no lo pesco, hace un año en realidad. Por lo menos este sector. Contesto a estar aquí de vuelta. Se ve muy guapo. Para la región es un río grande. Así que bueno, aquí voy a pescar. No sé cómo estará, porque me recuerdo alguna vez haber perdido una trucha bonita ahí. Justo aquí al frente. Voy a armar el equipo. Estoy de nuevo en Asturias pescando y en Asturias, en la zona libre sin muerte, se puede pescar teniendo la licencia. No es necesario pagar ninguna adicional. Eso sí que, al ser zona libre sin muerte, todas las capturas deben ser de vuelta. Lo otro simpático es que aquí puedo tener todas las cañas que quiera armadas, pero en acción de pesca solo una. No sé por quién, en Castilla y León seguramente voy a dejar las dos armadas. Es verano, ya son las cinco y media de la tarde acá, hora local. A lo mejor puedo aprovechar y practicar ambas técnicas. Hay algo de aire. Amigos, quería aprovechar de contarles un truquito que hice. En las cañas, en ambas cañas, especialmente se aprecia mejor en la Vision Kniff Maniac de secas que tengo, porque le puse un punto blanco y no solamente como indicador de alineamiento de tramos, sino que porque a mí me gusta utilizar para montar las cañas cera. Esta es una cera basada en cera de abeja para ferrules. Es bastante antigua, no sé si se puede pillar en algún lado, pero la llevo usando un mogollón de año y como uso tan poco seguramente me voy a morir y la voy a seguir utilizando. La marca Loon tiene uno. La ventaja de la cera es que al final de la jornada de pesca puedo desarmar la caña fácilmente. Si no, voy a dejar un link en la descripción del vídeo de cómo desarmar cañas atoradas, que me pasa cuando no uso la cera. Y este punto lo puse en una posición estratégica cercana a donde termina de cerrar la caña. Así no pongo cera en la parte muy superior del tramo, en donde el contacto con el otro tramo es casi nulo y puedo cuidar un poco más esta cera y que me dure hasta que me muera. Es un truquito que uso de ambas cañas. La ventaja de la cera es que hace que sea fácil desarmar los tramos y también hace que sea difícil de que se te suelten en acción de pesca. Hice lo mismo acá a pesar de que esta caña tiene tramos indicadores, van a ver dos puntos blancos. El primero es el de fábrica, el segundo el que le puse yo, porque justo ahí donde termina el ferrule y así aprovecho hecho cera en este sector y no en toda la punta. Un truquito que a lo mejor a alguien le puede interesar. Y antes de terminar, bueno, el de arriba en esta caña no lo hice y antes de terminar comentarles es que lo hice con un lápiz indeleble blanco que pillé en aliexpress, valen un euro, un dólar en mi plazo chileno y arriba eso sí le coloqué resina UV y la seque con linterno UV para que no se me soltara. Ahí está el darito. Aprovechando el tema de los puntos de alineación, si no quieren usar o no usan, o no les gusta usar cera, porque es un tema de gustos también esto, les puede servir el truco de poner puntos de alineación con un charpi blanco. Hay limitaciones que venden en aliexpress como les decía, importante sí es ponerle un poquito de resina UV encima para evitar que se salga, porque tan permanente no es. Vamos a empezar a pescar esta lengua, esa lengua, esa lengua. Vamos a ir subiendo para pescar las siguientes. Lo que sí recuerdo que en este sector había mucha boga. Ya tenemos todo funcionando, en el reloj todo andando. Vamos allá. Voy un pelín pesado, hay todo un pique, pero un pez pequeño. Sí, voy un pelín pesado. Lo voy a dejar así, porque la corriente ya es mayor. Aquí me voy a concentrar en las corrientes principales solamente. Verificar siempre que tu mosca no tenga algas. Estoy haciendo unos lances ahí. Esa parte de ahí no me interesa mucho. Vamos ahora al principal. Este con la mosca oscura abajo y una más clara arriba. Con la de Faisan y el eje de liebre. Son unas variaciones. Como son las oficiales. Veo harto pez chico. Viendo a mirar las ninfas. Este quiero partir un poquito más abajo. El problema es que tengo el sol en la espalda. Y eso no me permite acercarme mucho, porque si no mi sombra se proyecta justamente hacia el lado donde estoy pescando. Más arriba voy a tratar de cruzar. Todas esas cosas las cuento porque son cosas que hay que tener en consideración cuando uno está pescando. Y tratar de aprovechar el máximo posible los elementos que tenemos a mano para obtener capturas. El agua está tibia. Bueno esa es la estrategia que vamos a usar hoy día. Sobre meto una tabla más arriba. O cuando el agua baje un poco de profundidad vamos a cambiar a seco. Llevo 40 minutos y no he podido atrapar ninguna trucha. He cambiado hasta la cuarta vez que cambio de moscas. Y peces hay. Si los he visto moverse. Incluso ha ido al 50 minutos. Incluso persiguen la mosca pero no logro. Estoy mirando muy mal al parecer porque no logro pinchar ninguna. Estoy probando con moscas claras ahora. A ver cómo me va. Pero al parecer la racha de no salir zapatero. Hoy día se va a acabar. Igual me quedan una hora diez minutos. No hay que perder la fe. Pero aquí el agua va muy rápido y es bastante hondo. Me cuesta profundizar. Ahí toqué fondo. Pero ya casi al final. A ver si me posiciono mejor. No sé si ahí perdí una trucha. Me toqué fondo. Pero hay unas posturas acá muy guapas que no he logrado sacar de ninguna trucha. He logrado con moscas grandes, moscas chicas, las regalonas, las experimentales y nada. No he visto una ceba tampoco como para cambiar de estrategia. Bueno aprovechemos que tengo la cámara prendida. Les voy a contar cuál va a ser mi estrategia ahora. Espero que tenga resultados. Voy a concentrar en ese sector de allá pegado a las rocas y cuando llegue más o menos a la mitad me voy a abrir porque hay una donde cae agua ahí al frente se forma, no sé cómo explicarlo, pero esas olitas que están ahí y ahí me gustaría pescar. Entonces cuando llegue al final de esa olita voy a salir hacia atrás y voy a pescar las voy a recorrer bien. Ahora me parece que he visto blanquear algunos peces, no sé si las truchas o bocas al lado de allá. Lo que les quiero transmitir es que hay que estar observando. Bueno, que yo las vea no quiere decir que las pueda pescar, pero es una ventaja poder ubicarlas y no estar pescando al agua. Pescar a pez visto con ninfa también se puede. A pesar de que hay mucha turbulencia, vamos a probar. En los lugares donde hay mucha turbulencia a las truchas no les gusta estar mucho porque les cuesta mantener posiciones y les recuerdo que las truchas quieren gastar la menor energía posible. Las ninfas pasaron delante de esa roca y no moví nada. Bien pegado al fondo, hay el agua va más lenta, permite que profundicen más, pero no tuve de resultar. Hay un campeón del mundo que es inglés, que trabaja para Fuling 1000, voy a dejar un link en la descripción del vídeo, que él también comparte mi teoría, que he comentado en otros vídeos hace ya un par de años, que cuando uno lanza la mosca no necesariamente pasa por el mismo lugar, a pesar de que uno pueda lanzar tres o cuatro veces por el mismo canal, no siempre se presenta igual y muchas veces eso a él le da una oportunidad. Yo dejé de hacer eso porque en los campeonatos tenés hartos metros que avanzar y pescadores ya pasaron por ahí. Claro si estás pescando por la tuya solo da igual, pero la chance que tienes de encontrar una trucha que no haya sido pinchada por otro pescador y que esté dispuesta a tomar tu mosca va disminuyendo, por lo tanto cuando pasas por un lugar donde pueden haber truchas y las que están ahí no tomaron tu mosca, es mejor seguir adelante y descubrir nuevas aguas y tratar de agarrar o pescar algún lugar que no haya sido pisado. Al parecer en este sector hay bogas. Vamos a seguir con la estrategia, estoy terminando de pescar esta orilla, voy a retirar un poquito para pescar allá atrás, pescar ese sector y después voy a intentar de nuevo un poquito más allá donde está más calmo, pero no quiero pasar por encima de esos lugares a que voy a retroceder. Son cosas que uno tiene que pensar en el momento de optimizar los metros cuadrados de río que tiene. Les recuerdo que en una manga de dos horas uno tiene solamente 200 metros de río y tiene que tratar de ser mejor del que estuvo antes y mejor del que va a estar después. Entonces uno aprende a tratar de sacarle provecho a todas estas cosas. Sigo zapatero, lo que si aquí ya he tocado dos truchas, creo yo no las vi por haber sido bogas, pero he tocado dos peces y no los he podido capturar. Detecté la picada demasiado tarde, así que es muy probable que hayan sido truchas porque las bocas, aunque uno detecte la picada tarde, siguen mordiendo el anzuelo con ganas, cuando las truchas las escupen. No sé qué mosca habrá sido, todo pasó bajo el agua, solamente los centínovas. Cualquier cosa que haga rara la punta de mi indicador, tiene que hacerme reaccionar antes de que sienta algo en la caña. No sé si lo notaron ahí, vi algo raro, tantí a ver si es que tenía algo al otro extremo, no había nada y dejé que la derrida continuara. Vamos a tratar de llevar bien a la orilla ya. El único problema es que como es tan lejos, las bolas se me devuelven, las ninfas. Me estoy topando, topando al fondo, bueno. A ver si es que, si logran apreciar, ven ahí, disculpa, he tenido la cámara corrida. Se ve muy guapo, vamos a poner un perdigón más pesado, está más profundo, a ver qué podemos hacer en ese sector. Me ha ido mal, 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 mal. Voy para el zapatero, me deben quedar 10, 15 minutos. He tenido que armar dos veces, me he enredado. Prendí la cámara porque ahí se ve prometedor también, pero he estado pescando primero acá donde voy a pisar, para ir avanzando. ¡Uy! Conche tu madre. Tercera que pierdo, pero esta sí la vi. Es el tema de venir a entrenar. Hay que estar atento, incluso apenas cae la ninfa, que fue lo que me pasó ahí. No sé si alguien lo va a notar, si alguien ve lo extraño que hay ahí al fondo, que lo deje en la sección comentarios. Ahora sí estuve atento, pero hay un nalga en una trucha. No me fui zapatero, pero son bogas. En un campeonato las bogas no me puntúan nada. Ya chicos, me quedan 15 minutos. No he pescado nada, salvo una boga. Así que voy a agarrar y toda esta plancha de acá la voy a explorar a seca. Atrepeé una boga a secas. Así que tenemos que hacer el proceso de resucitación. Nicolás Matamala me dio un datito. Les voy a dejar un link en la descripción del video, porque es un producto que se puede comprar incluso acá en España. En Chile también lo venden. Lo traen los amigos, el Mauro con el... Ah, se me olvidó el nombre. Por los que traen acá y a Chile. Son azales que secan muy bien, me dijo el Nico. Así que cuando este frasco se me acabe, yo creo que la otra temporada ya la vamos a probar. Porque esta temporada, a pesar de que le queda, me quedan 5 minutos. No merece la pena invertir. Por ahí están las bogas. Pero más allá están las secas, ya están empezando a subir. Se me acabaron las dos horas, pero yo creo que me voy a quedar solamente... Para gozar de esta hora... Pescando secas. No es lo mismo si son bogas o truchas, está entretenido. Bueno amigos, los dejo. Es una bonita tarde. Los invito a que salgan a pescar. No se queden viendo videos. Si la temporada todavía no empieza. Pueden ir al fondo los chilcos. No sé si seguirá operando. Si están en Chile, si están en otro lado. Recuerden devolver los peces. Compartir los ríos. Es un recurso que debería ser de todos los seres humanos. No solamente de los pescadores, de los bañistas. Todos deberíamos respetarnos los unos a los otros. Si les gustó, darle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!